Hola, ¿qué tal, Envilovers? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como verán. Tenemos aquí a Darío Yazbe, que está promocionando la nueva serie La Hora Marcada de VIX. ¿Aquí dónde se te apareció? ¿Dónde? Señalo. ¡Eso! Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Pues gracias por tenerme aquí, qué gusto. Y pues sí, andamos con esta nueva promoción, con esta nueva serie, que creo que muchos ya la conocerán, no? Es como un poquito un throwback. Y que llegaron a ver nuestros padres, ¿no? Depende cuantos años tengas. Pero bueno, es distinta, es otra cosa más fresca y pues bueno, estoy contento de aquí de estar con ustedes. Toman como historias que no es la típica de la monja, que el exorcismo, no sé qué. Entonces, ahora que estábamos viendo el capítulo de La Bestia, que es donde protagonizas, y no llevo... No soy la bestia. La bestia pueden ser muchas cosas. ¿Qué pensaste cuando leíste el guión por primera vez de la historia? Pues justo lo que dices me llama mucho la atención porque es un poquito lo que dije, ah, mira qué interesante. Pues sí, como que el terror, como actor, le tengo terror al terror, ¿no? Me da miedo como el hecho de decir, es un tono muy distinto, es una cosa muy aparte, cómo vas a entrar en este universo donde hay criaturas y cosas que pasan y todo esto. Sin embargo, es un terror que creo que todos tenemos constantemente como sociedad, que es la violencia, ¿no? Y a lo desconocido, que es qué tan malo puede ser un humano. Y que para mí, dentro de todas las cosas fantásticas que hay, creo que lo peor que puede haber, peor que los fantasmas, los zombies, es un ser humano. Nuestra relación entre también los que vivimos en la ciudad, la gente que vive en el campo, las clases sociales, el tema que es muy importante para mí también, el tema de los youtubers. Como figura pública, como varias que son figuras públicas, a veces se nos olvida que lo que decimos tiene un impacto. Así es, amiguitos, estamos aquí con el pequeño Javi, quien cura haber visto a una monja maldita. El protagonista es un youtuber y tiene su canal y le habla a la gente, pero el formato en el que lo vemos, se ve súper oldie, está así en 4-3 y se ve así hasta granuloso. Sí, sí, sí. Entonces dices, ¿es moderno o está como viejito, no? Sí. ¿Viste su cara? Digo, había algo que me llamó la atención también de poder hacer un youtuber, porque siento que es lo que menos podría hacer en mi vida, ¿no? O sea, creo que, creo que, ¿eh? No, 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 porque siento que yo, o sea, te juro, me veo más como presidente del país que haciendo youtuber, así. Y por ejemplo, ¿tú crees en todo esto sobrenatural, en energías, en fantasmas? Sí. ¿Quieres saber? Sí, sí, quiero saber. Porque yo soy súper miedosa, por ejemplo, o sea, yo sí soy súper miedosa. Había escenas donde yo ponía la mano en la pantalla y así como de... Mira, la verdad es que yo sí, sí, sí creo. Sí, o sea, se puede decir que lo he sentido. No como creo que se traduce a veces en el universo cinematográfico. Hay cosas que no podemos ver que están pasando, hay personas que siguen ahí, este, que también tiene mucha relación a nosotros, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver con la relación de uno y por eso me gusta la de Coco, porque creo que hay algo ahí que existe, ¿no? Como entre los dos. Cuando decidiste participar en ese proyecto, ¿no tenías así como el de, y si pasa algo en el set al estar como manifestando este tipo de, ¿no? Porque ha pasado en otras películas. Sí, 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 por eso es la bestia. O sea, porque hay más capítulos de... De otras cosas que... De otras cosas más... De otras cosas más... El episodio, por ejemplo, el altar que tiene la señora en su casa, o sea, uno asume, ya, pues es un San Juditas, es una Santa Muerte, es la Virgen de Guadalupe, o sea, como que no le prestamos atención, o bueno, en mi caso yo no le presté atención. Y al final, ahí tenías la respuesta, ¿no? O sea, ahí tenías todo lo que iba a pasar. Muchas de las razones por las cuales nos metimos todos en este negocio es porque el género te da la posibilidad de jugar, te da la posibilidad de existir y de, literalmente, de disfrutar lo que está pasando como un juego. Y creo que el terror es de esos géneros que, pues, te da todavía más, ¿no? Porque estás jugando a toda esta cantidad de cosas y desde el punto de vista creo que del creador también es muy interesante que les den la posibilidad, el terror les da la posibilidad de poner estas como vistas. Este tipo de formatos que es una historia, un capítulo, media hora, y que abarcan como historias muy diferentes. Y esto que me gustó que hizo Vix, a diferencia de, luego, otras series que son de este tipo, es que sí cerraron como la historia. Porque hay muchos que te dejan como nada más el fragmento de lo que va, y te deja todo abierto y te quedas como, ¿y luego? Y aquí sí cierran como... ¿Estás diciendo que es el mejor episodio? Es el mejor episodio. ¿Qué papel te hubiera gustado interpretar de todas las películas que existen? Así de, no, pues me hubiera gustado ser el padrecito, el exorcista, o... Ese, ese, ese me encantaría, de hecho. O sea, justo te iba a decir ese. La tira. Porque, sí, ¿no? O sea, ponerla así. Está divertido. Que además a mí me da mucho miedo. O sea, a mí los exorcismos sí me dan mucho miedo. Porque además creo que toda la parte como de... Es que también hay vistas documentales, hay películas de... Entonces, esto es como esta ala de exorcismos que hay en el Vaticano. Que da miedo. Sí, justo cuando dice basado en una historia real, te quedas diciendo para elante. O más fantasioso, como vampiros, ¿no? Ah, vampiros, obvio. Definitivamente vampiros. Un zombie. El primo mexicano de Edward Collins, sí. Sí, sí me veo con los brillitos en la cara. Ya, con eso. ¿Y qué sigue en tu carrera? Cuéntanos. No, pues nada, ahora voy a estrenar una película que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. Ok. Este, que dirige Fernando Frías, que es basada en una novela, con el mismo nombre, de Juan Pablo Villalobos. Que trata sobre un chico de Guadalajara que se va a estudiar un doctorado a Barcelona. Y su primo sin querer lo mete en un negocio dudoso. Pero él no quiere ser parte, nada más como que termina enredado en un sistema ahí medio loco. Bueno, una peli que estrenó en el Festival de Venecia, que se llama Pet Shop Days, que filmamos en Nueva York. Sale, bueno, Maribel Verdú, William Dafoe, Peter Sarsgaard, nada más. Pues muchas gracias, Envy Lovers. Esto fue una linda plática, una linda entrevista aquí con Darío. Vamos a dejar aquí las redes de Darío para que vayan a seguirlo. Denle mucho amor a sus nuevos proyectos. Recuerden que pueden encontrar esta serie en VIX. También van a estar aquí las redes de VIX. Y las nuestras, porque recuerden que tenemos nuestros Reels, TikToks y un chorro de contenido para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bueno, los invito a ver la hora marcada en VIX. Sobre todo, el episodio 7 es el mejor de todos. Así que no se lo pierdan. Es el número mágico, es el mejor.